Música Pasaron los años y yo no sabía Cuanto te quería hasta que te reí Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias Que siempre decías antes de dormir Mi amor, qué ironía, tú fuiste rollo Y hoy que estas notas me haces sufrir Estoy atrapado y no tengo salida Y entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, mi pesa perdida Y no puedo negar que eres ruta prohibida Y estoy atrapado y no tengo salida Y entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, mi pesa perdida Y no puedo negarte que eres ruta prohibida Y amor, qué ironía, tú fuiste rollo Y hoy que esas conozco me haces sufrir Y estoy atrapado y no tengo salida Y entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, mi pesa perdida Y no puedo negar que eres ruta prohibida Y estoy atrapado y no tengo salida Y entre lo real y mis fantasías Y entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, mi pesa perdida Y no puedo negarte que eres ruta prohibida Nunca estás contenta contigo misma Siento otra vida Exigues tanto que hasta llanto de casca Y ya no andé diciendo que tienes miedo Y yo te dejo Y en el camino yo me enamoré de otra mujer Pero sabes que yo estoy muriendo por tu querer No hay nadie que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Y yo te escogí por ser así Y yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Y me gustas tú, tan solo tú, los héroes de mi noche Y yo te daré todo mi ser para avanzar un reproche Porque te quiero así Porque te quiero así Nunca estás contenta contigo misma Y yo te escogí por ser así Y yo te escogí por ser así Y yo te doy Y yo te escogí por ser así Te quiero así, te amo así, así como tú eres Y yo te escogí por ser así, entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, crucero de mi noche Y yo te daré todo mi ser, jamás daré un reproche Porque te quiero así Y ahí quedamos con algo más del repertorio Su grupo La Nueva Empresa, algo romántico que tenemos y nuevo por acá